Nunca, nunca, nunca nunca te confundes de todo lo que es el amor Nunca más, por que digas tu nada Este amor, que algo he sepultado Nunca, volveremos a verlo Este amor, solo queda recuerdo Y es por eso que te digo, que olvides ya con tu olvido Y así, tú podrás ser feliz Sigue tú por tu camino, no olvides de que no existo y nunca más, volveré yo contigo Sigue tú por tu camino, no olvides de que no existo y nunca más, volveré yo contigo Sigue tú por tu camino, no olvides de que no existo y nunca más, volveré yo contigo Sigue tú por tu camino, no olvides de que no existo y nunca más, volveré yo contigo